Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Francisco Javier Espinosa, servidor de ustedes. Soy masoterapeuta de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Quiero platicarles ahora un poco sobre el Sochi Ceramic Header. Es rayos infrarrojos, los rayos FIR, tanto en la Sochi Ceramic Header como en el FIRPAR, tanto el regular como el FIRPAR grande. ¿Qué es esto? Rayos infrarrojos son el beneficio, el calor, beneficio para todo tu cuerpo. Te relajan. Tú estás cansado, te duelen las piernas, tienes problemas de cansancio en tu cintura, en tus hombros, en tus rodillas, en los pies que los tienes con retención. Utiliza estos cojincitos o la misma Sochi Ceramic Header para que tú vayas viendo cómo empieza a haber circulación. El problema de la retención de líquidos nos ayuda mucho. Ahí en la ciudad de Guadalajara lo utilizo muchísimo con todos mis usuarios y ellos van viendo los beneficios. Te quitan las molestias que tú puedes estar teniendo. Así es que saben de algo excelente para ayudarte a tener un descanso, un relajamiento. Sochi Ceramic Header te va a ayudar. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.